hola queridos hermanos saludos la reflexión para esta hora la podemos encontrar en romanos 14 versículo 8 pues si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del señor son querido dios y padres robamos la dirección de tu santo espíritu para estudiar una porción de tu palabra en el nombre de jesús te lo pedimos te lo rogamos amén el apóstol pablo era un hombre que realmente comprendió lo que era vivir para dios y vivir para su propia salvación el apóstol pablo dijo cierta vez le dijo a los corintios dijo seis imitadores de mí así como yo de cristo y nadie ningún hombre sobre la tierra ha podido decir ya a los albores ya en la puerta de la tumba pudo decir como dijo el apóstol pablo he corrido la carrera he ganado la batalla y por lo demás me espera la corona de justicia la cual me dará el señor cuando él venga así que queridos hermanos queridos amigos una de las cosas que debemos de entender siempre tener presente es que nuestra vida en esta tierra es una vida pasajera es una vida momentánea y cuando nosotros cuando el señor nos llama al descanso en esta vida de esta vida no nos llevamos absolutamente nada somos polvos somos como dijo hop cusanos pero sin embargo somos personas que hemos sido redimidas por la sangre de nuestro señor jesucristo el señor jesucristo murió por nosotros para rescatarnos rescatarnos del pecado rescatarnos de la maldad rescatarnos de esta naturaleza que tenemos y colocarnos una naturaleza nueva un cuerpo nuevo un espíritu nuevo una mente nueva su mente su carácter y solamente van a entrar en el cielo y van a pasar por las puertas de la de perla de la ciudad de dios los que realmente estén sellados con el espíritu y la vida de nuestro señor jesucristo jesús vivió en este mundo murió en este mundo se sacrificó en este mundo toda su vida fue una lucha contra sí mismo y contra satanás el señor jesucristo cuando exclamó en la cruz consumado es allí se le dio el toque se le dio el toque de muerte al pecado a la carne y al mundo mi querido amigo mi querida hermana mi querido hermano necesitamos prepararnos necesitamos vivir en este mundo para dios necesitamos vivir cada momento de nuestra vida en conformidad con la voluntad de dios necesitamos morir al pecado morir a la carne y morir al mundo necesitamos que la vida de jesús entre en nosotros de esa manera podemos decir como dijo el apóstol pablo bien sea que vivamos para el señor vivimos y bien sea que moramos para el señor tenemos que ser así que necesitamos prepararnos en esta vida para poder alcanzar la salvación eterno hay un un pasaje muy interesante en este libro evento de los últimos días y dice lo siguiente si queréis ser santos en el cielo primero debéis serlo en la tierra los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte ni la de ni la resurrección saldréis de la tumba con las mismas con la misma disposición que manifestaste en vuestro hogar y en la sociedad jesús no cambia el carácter en su vida en su venida la obra de transformación debe hacerse ahora nuestra vida diaria determina nuestro destino debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos mediante la gracia de cristo y debe formarse un carácter simétrico mientras estamos en este periodo de pruebas a fin de que seamos idóneos para las mansiones de arriba hay una cosa que debemos de entender cuando nosotros aceptamos a jesús como nuestro maestro como nuestro conductor como nuestra salvación lo incorporamos en nuestra vida y vivimos esa vida diaria bueno vamos siendo transformados como dijo pablo de gloria en gloria y si nos toca bajar al sepulcro muy bien bajamos con ese propósito bajamos con ese propósito y los demás defectos de carácter que hay en nuestra vida el señor los pasa por alto el señor nos pasa por alto pero el problema está en que si diariamente nosotros no tenemos presente en nuestra mente y en nuestro corazón a dios no tenemos presente nuestra propia salvación nuestra propia preparación y morimos de repente que pasa digo las palabras que dice el espíritu santo si queréis ser santo en el cielo primero debéis serlo en la tierra los rasgos de carácter acariciados que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección no cambiarán bajaremos al sepulcro con los mismos rasgos de carácter que tenemos si esos rasgos de carácter son 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 puros y santos y están conforme a la voluntad de dios a la voluntad de del carácter de nuestro gran maestro jesucristo bienaventurados somos pero si no si no bajamos a la tumba con ese con esa intención de carácter de la vida de jesús en nuestra vida cuando resucitemos vamos a resucitar igualito tal cual con el carácter que formamos en nuestra vida y que llevamos vamos a resucitar con la misma rutina de vida inconforme con la voluntad de nuestro amado señor jesucristo por eso es muy importante es como dice es un fan es solemne vivir pero también es solemne vivir morir así pues dice claramente saldréis de la tumba con los con la misma disposición que manifestaste en vuestro hogar y en la sociedad jesús no cambia el carácter en su venida la obra de transformación debe hacerse ahora nuestra vida diaria determina nuestro destino debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos mediante la gracia de cristo y debemos debe formarse un carácter simétrico mientras estamos en este periodo de prueba a fin de que seamos idóneos para las mansiones de arriba queremos ser queremos entrar por las puertas de la nueva jerusalén queremos llegar a comer del árbol de la vida queremos resucitar y ver el rostro de jesús cuando venga en las nubes de los cielos entonces preparémonos dejemos el amor al yo el amor a este mundo dejemos las obras de la carne dejemos los malos pensamientos y las malas intenciones que hay aquí dejemos esos hábitos incorrectos en el comer en el beber en el vestir dejemos la concupiscencia de la carne dejemos esas pasiones que hay aquí dejemos de mirar cosas que no debemos de mirar dios nos ayuda en eso porque todos tenemos ese problema el señor jesucristo está pronto por venir todas las profecías y todas las señales anuncian que el regreso de jesús está pronto y viene a buscar a sus hijos que están sellados estamos preparados para ello dios quiera que así sea así que hay otro libro dice acá otra porción en la página 430 de este otro libro este este libro se llama testimonio para los ministros y fíjense cómo dice esta explicación dice lo siguiente el carácter no puede ser cambiado cuando cristo venga ni en el momento en que el hombre está a punto de morir como dice el carácter no puede ser cambiado cuando cristo venga ni en el momento en que el hombre está a punto de morir hay muchos que hablan y que dicen pero el ladrón en la cruz era un ladrón porque estaba allí crucificado él mismo lo dijo nosotros estamos acá porque porque estamos pagando conforme a nuestros actos dijo el ladrón en la cruz y sin embargo pues el señor jesucristo le dijo de cierto de cierto te digo hoy tú estarás conmigo en el paraíso pero qué pasa la biblia dice que los ladrones no van a entrar en el reino de los cielos cómo va a entrar el ladrón en el reino de los cielos y cómo le dijo al ladrón cómo jesús le dijo al ladrón de cierto de cierto te digo hoy hoy te digo yo a ti estarás en aquel día conmigo en el paraíso por qué crees tú que el señor jesús le dijo eso porque el ladrón ya se había arrepentido de su vida él había escuchado las palabras de juan el bautista seguramente y los milagros de jesús y el espíritu santo comenzó a trabajar desde hace mucho tiempo en su vida estaba preparado para morir estaba preparado para morir señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino prestamente llegó la 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 respuesta del todopoderoso hijo de dios de cierto de cierto te digo en este momento tú estarás conmigo en el paraíso querido amigo querida amiga querida hermana querido hermano si queremos estar con jesús en el paraíso si queremos oír sus palabras preparémonos dejemos el mundo dejemos dejemos esta carne dejemos de mirarnos a nosotros mismos y de contemplarnos a nosotros mismos dejamos dejemos de tener ese gusto por nosotros mismos por amarnos a nosotros mismos tengamos el gusto por amar a jesús aprovechemos la vida que tenemos el momento que tenemos las horas que tenemos de consagrarnos completamente a jesús antes que sea demasiado tarde ahora con respecto a este texto 430 430 de testimonio para ministro dice lo siguiente el carácter no puede ser cambiado cuando cristo venga ni en el momento en que el hombre esté a punto de morir hay personas que dicen hay personas que dicen que no yo todavía no me entrego a jesús yo sé que jesús es el hijo de dios pero yo todavía no me entrego porque primero tengo que sentir algo yo tengo que sentirlo tengo que sentir el deseo de buscar a dios mi querido amigo estás equivocado nunca va a sentir ese deseo nunca va a sentir ese deseo porque el deseo de dios es en el momento en que dios te está llamando en el momento en que tú oyes en el momento en que tú ves en el momento en que tú lees en el momento que entran en tus oídos la palabra de dios es un llamado que dios te está haciendo hay otras personas que se les ha predicado muchísimo han oído el mensaje toda su vida tal vez y de repente le sobreviene la muerte otros están a punto de morir otros están a punto de morir pero será que cuando la persona ha rechazado vez tras vez durante toda su vida el llamado de dios y ya está a punto de morir y dice yo me entrego al señor que dicen ustedes que creen ustedes será eso válido aquí lo dice claramente aquí lo dice claramente claramente lo dice acá el carácter no puede ser cambiado cuando cristo venga ni en el momento en que el hombre esté a punto de morir la edificación del carácter debe realizarse en esta vida tenemos que arrepentirnos temo temo dice tememos dice ella que el arrepentimiento vendrá demasiado tarde para el arma corrompida que se complace en el yo unas pocas resoluciones unas pocas lágrimas nunca contrarrestarán una vida pasada culpable ni borrarán de los libros del cielo las transgresiones los pecados voluntarios y conscientes de los que han tenido luz de la verdad y pueden explicar las escrituras a otros mientras deben el pecado y la iniquidad como agua hurtadas es como que si estuvieran escritas con plomo trazadas con sincer de hierro esculpidas en piedra para siempre como dije antes hay dos tipos de personas hay dos tipos de personas cuando nosotros estamos luchando por ganar nuestra salvación cuando nosotros estamos buscando diariamente a dios cuando tenemos el sentir de cambiar de ser mejores cuando sentimos que el espíritu santo está hablando a nuestra vida y nos dejamos llevar por ello y tratamos de luchar y de cambiar muy bien si morimos del señor somos el señor contará como arrepentimiento lo que no pudimos lograr en el transcurso de nuestra vida porque ya teníamos la iniciativa ya teníamos el propósito en nuestro corazón pero que de aquellos que nunca han tenido el propósito en su vida de buscarle que nunca han sentido han dejado que el espíritu santo hable a su vida será que en el momento de morir hacen ver a los hombres que se arrepintieron y los hombres decimos él se arrepintió antes de morir él se arrepintió antes de morir pero que pasaría si dios le diera en ese momento le devolviera la vida y le devolviera la salud dejémoselo a dios pero una cosa es cierta como dice pablo bien sea que vivamos o bien sea que muramos del señor tenemos que ser así que tenemos que vivir para dios todos los días cada momento y cada hora y tenemos que morir para jesús para salvación eterna dios te bendiga mi querido amigo mi querida amiga donde quiera que te encuentres y que la paz de dios y que el espíritu de dios siga hablando a tu vida y a tu corazón y tú permitas si no has recibido al señor si no has tenido contacto con la palabra de dios entonces búscale de todo corazón el señor te está llamando y tú mi hermana y tú mi hermano si el señor te ha hecho depositario de su palabra si te ha hecho depositario de una vida de una vida religiosa con propósito entonces déjate guiar por ella busquemos al señor antes que sea demasiado tarde llamarle entre tantos que está cercano 16 dios te bendiga te propongo que si este vídeo te gustó compártelo y te ruego en el nombre de jesús que también pues pueda suscribirte a mi canal donde hay otros vídeos que son de gran importancia para tu vida espiritual en el nombre del señor jesús dios te bendiga y y y